¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Te으로 cheos! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ir COMMUNIPE theoretical ¡A spoke Altaf два ¡Gracias! 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 ¡Gracias, город. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Forbidity! ¡Gracias! ¡Gracias ac銀. ¡H làpeute! ¡Gracias! 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 ¡I got help! ¡I got help! ¡Gracias! 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 ¡Vaciale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, shit! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo, stop talking to him. Just play. Just play ball. Good block, boy. Good block. Straight up, straight up. Told you, hold that shot. It'll drop. Oh, you tired people. There it is Dave? Good block. You will win. You will win. Take a beat, you guys. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Yéééé! ¡Gracias! 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 ¡Despresso! ¡Gracias! ¡Claro que Bonnieuu! ¡Con mano, miraos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Get out the corner, move! Get out the corner, move! And move! Get out the corner! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Apás! It's like if he sits standing he's a legitimate pro. ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡ Bristol! ¡Vamos, vamos, run alexandris! Soil... ¡Suscríbete! ¡Glaptos nada! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡G enseñar! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Run, right? Run out. We're gonna get our reducencing rebound. Pass! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Mmm ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Morning, y'all working us! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!